ok mi gente aquí estamos estos ahorita no parecen pero son los descansabrazos de una lamborghini urus 2018 el motivo que las están reparando es que tienen estos detallitos no sé creo que los carros estuvo en un accidente o algo no sé se miran un poco jodidos creo que ahí está el año creo que ahí se ve el año es una 2018 lamborghini urus lo que me cayó en gracia es que en el taller donde lo fui a quitar el muchacho y son bar y men y todo eso no digo que no sepan pero no 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 supo cómo quitarlos y pues yo tampoco era que soy un experto pero más o menos tengo una idea de cómo van por eso por eso quiero estar grabando este vídeo para que si otra gente le sirve pues que sepan que no se dejen a pantalla por ese tipo de carros aunque son lujosos y todo pero al final solo son piezas que van ensambladas solo hay que tener cuidado de cómo cómo quitarlos no lo van así a presión y luego con un poquito de fuerza o algo una herramienta ni tan especial con uno de estos solo se le busca el lado y ya sale el caso es que el muchacho no supo pero bueno ahí le expliqué también yo a él para que la próxima vez pues no se quede ahí ahí pues sin saber y yo cuando sé algo y alguien me pregunta yo sí sí les explico cómo van las cosas porque pues todos tenemos derecho a saber cómo desarmar algo este pues si no pude grabar la instalada de los bracitos porque ese día no fui a trabajar y este otro muchacho fue y los puso y este llama ya quedó armado pero la idea mía era grabar la instalada y todo cómo quedaban todos los tornillos todo cómo va todo eso pero no pude ir pero pues para los que sepan dejé unas imágenes ahí para que vean el tipo de carro y el interior pero más o menos menos son así aquí es como digamos la parte de en medio de enfrente del carro y atrás va así lleva a otros así es así pero pues obviamente no es igual el carro este es una RAV4 pero más o menos así va así van entonces espero que les sirva no más lo grabé porque digo yo son carros lujosos y según que muy difíciles pero la verdad no es como otro tipo de carro nomás hay que tener cuidado al destrabar los plásticos para no quebrarlos porque pues son carros caros y son piezas costosas pero si más o menos tienen la idea de cómo desarmar un carro de esos cualquier carro más o menos no tiene la práctica ya y ahí se la uno ahí se la rifa este bueno eso es para la gente que trabaja porque claramente el dueño de un carro de esos no va a andar ahí desarmando carros así porque pues va tienen la feria para pagar pero pues hay mucha gente que le cuesta entonces ahí al que más o menos el que más no le haga pues ahí está para qué para que se dé una idea más o menos cómo de quitarlos espero que les haya servido el vídeo gracias por verlo